En este laboratorio vamos a aprender a conectar y vamos a aprender a cómo podemos levantar un dato, un archivo que tenemos almacenado en el servicio Cloud Storage de GCP. Si nosotros observamos, vamos a de vuelta nuevamente para no tener molestias a reducir esta imagen, también voy a quitar esto, vamos a posicionarnos en el dataset de área comercial de ventas, vamos a seleccionar la opción de Open y vamos a Create Table y como pueden observar, el tipo de creación que queremos hacer es el de tipo Cloud Storage. Si recordamos un poquito lo que hemos estado viendo de manera teórica a lo largo del curso, el servicio de Cloud Storage básicamente es un servicio que nos permite almacenar diferentes tipos de archivos y formatos dentro de lo que es el entorno GCP. Noten que si yo quiero seleccionar Browse, me dice que no tengo ningún bucket creado, por lo tanto no puedo seleccionarlo porque no tengo activado, digamos, el servicio de Cloud Storage. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es realizar esta práctica que consiste justamente en esto. Vamos a escribir Cloud Storage y lo vamos a abrir en otra pestaña para no perder la ventana de BigQuery. Abrimos el Cloud Storage y vamos a crear nuestro bucket. El bucket lo podríamos pensar como un contenedor que va a contener, en este caso, archivos, que van a ser de tipo dataset, datos, que luego posteriormente vamos a estar vinculando directamente con BigQuery. Para crear un bucket es tan sencillo como Create Bucket, vamos a seleccionar esa opción y ahora les voy a comentar un poquito. Primero de todo es el nombre, ¿no? Vamos a poner bucket 040492. El nombre no se puede repetir. Noten que si yo pongo bucket solo, me va a decir que el nombre ya está tomado, ¿sí? Así que hay que poner un nombre que sea un poco más representativo. A ver, bucket 0404. Parece que no hay problemas, que está todo bien. Y acá uno podría configurar más cosas, ¿no? Les comento muy brevemente cuestiones de labels. También podríamos definir si el bucket va a ser de multiregión o solamente aplicado a alguna región en particular. También podríamos establecer algún tipo de default storage, ¿no? Si va a ser estándar, si va a ser una data que va a ser accedida constantemente. También podría establecer controles de acceso, ¿sí? Esto luego también se puede configurar posteriormente. Y por último, ya vincular a los objetos, ¿no? En este caso, la realidad es que todas estas secciones son opcionales. No hace falta, ¿sí? Vamos a dejar todo como está por defecto. Lo importante es que el nombre del bucket que nosotros vamos a estar creando exista y que no haya ningún inconveniente con eso. Vamos a darle Create. Excelente. Y ahora lo que podemos hacer nosotros acá, yo acá puedo ver la ruta del path a mi bucket 0404. Nosotros podemos configurar, les comento muy brevemente cuestiones de lo que ya hemos hablado anteriormente. Permisos, ¿sí? Yo podría establecer accesos en particular. agregar alguna persona a ese bucket para que tenga algún tipo de permiso. Obviamente, quitarlo, ¿sí? Y también cuestiones vinculadas a la protección. Vamos a volver a la solapa principal y vamos a crear, por ejemplo, yo puedo cargar una carpeta, puedo cargar un archivo. Vamos a crear una carpeta dentro de mi bucket 0404 que se llame Dataset, ¿sí? Que acá justamente vamos a estar cargando todos los Datasets que vamos a utilizar en el Cloud Storage en esta parte de los laboratorios. Creamos la carpeta. Bien, perfecto. Ingresamos dentro. Y dentro de esta carpeta vamos a cargar, vamos a hacer una blog de files de nuestro primer archivo que luego posteriormente vamos a vincular con BigQuery. Por lo tanto, cargamos archivos y vamos a cargar el archivo llamanotas.csv y le voy a dar a abrir. Y tenemos que esperar algunos segunditos hasta que finalice. Dependiendo del tamaño de mi archivo, puede demorar un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Pero en este caso ya estaríamos. Entonces, una vez que ya tenemos el bucket, está todo bien, noten que lo podría descargar el archivo, ¿sí? Podría eliminarlo o descargarlo como hablábamos anteriormente. Vamos a volver a BigQuery y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Voy a decirle que quiero dentro del área comercial de ventas, acá. Ya lo tengo abierto, así que puedo reutilizarlo. Create table. Y ahora vamos a seleccionar que quiero crear una tabla desde el servicio de Cloud Storage. Voy a elegir el Cloud Storage, ya me aparece mi bucket, doble clic, ingreso a Dataset y este es el archivo que a mí me interesa, ¿sí? Notas.csv y le voy a dar select. Acá es un poco lo que ya conocemos, verificar que el file format sea de tipo CSV correctamente, el tema del proyecto perfectamente cuestiones vinculadas al Dataset, el nombre, en este caso se va a llamar notas. Este archivo simplemente tiene algunas notas de alumnos y vamos a seleccionar el esquema, ¿bien? Que esto es lo mismo que hablábamos antes, como es un archivo que ya internamente tiene el esquema, lo va a tomar y también vamos a configurar, por ejemplo, que el primer encabezado, ¿sí? La primera fila lo tomé como encabezado y esto es un poco lo que ya hemos hablado en videos anteriores. Así que lo importante acá es que verifiquen que el bucket lo toma bien, que el Dataset lo toma bien, el formato, perfectamente el nombre y el tema del esquema y luego le vamos a dar a create table. Acá vemos notas, ¿bien? Voy a eliminar anteriormente. Vemos el esquema, ¿sí? Acá lo tengo. Como ustedes saben, lo podríamos editar, que ahora incluso vamos a correr una pequeña query, vamos a verlo, ¿sí? Vamos a correr una query sobre el Dataset. Y vamos a poner select asterisco from y ram. Esperamos algunos segundos. Y como podemos observar, está todo bien, tengo a mis alumnos, tengo la nota, pero hay un campo, ¿sí? A veces cuando BigQuery hace la inferencia de los esquemas, no siempre es 100% asertivo. A veces no lo hace bien, como en este caso, que podemos observar que hay un campo que me lo puso nul, que la realidad es que yo no lo quiero, ¿sí? Vamos a eliminarlo. Entonces, como también hemos visto en la parte teórica del curso, lo que hay que realizar es un alter table y hay que eliminar esta columna string fill 2, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Esto me lo voy a copiar para poder tenerlo un poquito más cómodo y vamos a escribir acá alter table, este valor. Y, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un drop column, ¿no? Quiero dropear una columna. Entonces, vamos a venir para acá. Drop column. Y la columna que quiero eliminar. Me da check verde, que está todo bien. Bien, lo que estamos haciendo esencialmente es eliminar esta columna que, como podemos observar, cuando se realizó la inferencia no fue correcta, me lo puso nulos y no la quiero tener, ¿sí? Porque, obviamente, afecta la calidad de mis datos. Entonces, hacemos un alter table, dropeamos la columna y vamos a darle RAM. Perfecto, parece que todo funcionó bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, como se pueden imaginar, noten que acá ya me está tirando un error, me dice que la columna no existe porque la eliminé. Así que lo único que deberíamos hacer es simplemente un select asterisco from a la tabla, select y darle RAM. Perfecto, como podemos observar, ya alumno y nota está bien. Bien, y esta columna que estaba molestándonos no la tenemos más porque la hemos eliminado a través de la sentencia drop column, bien, específicamente esa columna en particular. Ahora lo que vamos a ver es también otra conexión, pero vamos a estar trabajando con un archivo de tipo JSON, un formato bastante popular a la hora de trabajar con datos. Entonces, esto lo vamos a ir cerrando también. Y a nuestro bucket, lo que vamos a hacer es cargar dentro de este bucket, que ya lo tengo, no hace falta crear otro. Vamos a cargar el archivo que se llama batman.json. Bien, batman.json. Lo cargamos. Correctamente. Ya lo podemos ver. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar el archivo de notas, vamos a cerrar, vamos a ir a nuestro dataset área comercial de ventas y lo vamos a abrir. Esperamos algunos segundos a que cargue y lo que vamos a realizar ahora es crear una tabla de la misma perspectiva, pero lo vamos a hacer con este archivo JSON que hemos cargado al bucket de Cloud Storage. Vamos a seleccionar la misma opción, Google Cloud Storage. El bucket es el mismo, por lo tanto vamos a ir a Browse. Seleccionamos. Y particularmente nos interesa quedarnos con el archivo que se llama batman.json. Seleccionamos batman.json y vamos a select. Noten que la lógica es más de lo que ya hemos visto. Lo importante es verificar que el formato sea el correcto. Ya lo identifico como un objeto de tipo JSON. Y además vamos a tener que establecerle el nombre, ¿no? Batman. Vamos a decirle que el esquema también lo infiera. Y en este caso los archivos de tipo JSON no hace falta por ahí definir el tema del encabezado. Así que lo vamos a dejar así. Cualquier cosa, si uno ve que no lo toma correctamente, posteriormente, digamos, uno tiene que hacer esa pequeña modificación del esquema a mano, como hemos visto en el ejemplo anterior. Entonces, lo interesante y lo importante acá es que verifiquemos el bucket, el formato de archivo tipo JSON. Pongamos un nombre que el esquema se infiera de nuestro archivo de punto JSON y simplemente vamos a darle create table. Muy bien. Y acá podemos observar que tenemos a Batman, ¿sí? Vamos a cerrar esto nuevamente. Y podemos visibilizar el archivo de Batman. Lo vamos a ver. Y acá ya tenemos el esquema, sin problema, lo identifico correctamente. Y nosotros podríamos empezar a ejecutar consultas sobre el archivo de Batman.json.